Música Tenemos que celebrar En este bello escenario Cien años que son de lucha Y de trabajo extraordinario Y yo el pueblo panameño Tan noble y sacrificado Tanta sangre, tanta vida Y lágrimas le ha costado Música Música Tenemos que celebrar En este bello escenario Cien años que son de lucha Y de trabajo extraordinario Y yo el pueblo panameño Tan noble y sacrificado Tanta sangre, tanta vida Y lágrimas derramadas Música Música Esta fiesta no me la pierdo Recordando nuestros héroes Que la libertad forjaron En este suelo soberano Como Manuel Amador Guerrero El gran Belisario Porra Y otros nobles ciudadanos Que su apoyo le brindaron A este pueblo panameño Música Música Esta fiesta no me la pierdo Recordando nuestros héroes Que la libertad forjaron En este suelo soberano Como Manuel Amador Guerrero El gran Belisario Porras Y otros nobles ciudadanos Que su apoyo le brindaron A este pueblo panameño Música Yo si voy a celebrar Con mi gente el centenario De mi patria sin igual Cada día del calendario Yo si voy a celebrar Con mi gente el centenario De mi patria sin igual Y este amor de aniversario Música Yo si voy a celebrar Lo que al fin hemos logrado Nuestra patria en libertad En sus cien años dorados Yo si voy a celebrar Lo que al fin hemos logrado Nuestra patria en libertad En sus cien años dorados Música 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 Hoy le canta Panamá Hoy le canta Panamá Que es su aniversario Música Hoy le canta Panamá Que es su centenario Música Hoy le canta Panamá Que es su aniversario Música 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 Gracias por ver el video.